Es de lo que consideró el judicial allegada a la causa que explicó que se llega de un momento a otro a una explicación de las autoridades de la morgue que permita aclarar si las vísceras fueron hurtadas o si se encuentran extraviadas en algún lugar de la morgue. La fuente señala que hace 10 días que las están buscando y todavía no aparecen. Por otra parte dicen que seguramente como la acumulación de pruebas que se deben mantener en custodia son numerosas las vísceras de Carrasco deben estar en algún armario. Ya van a aparecer, señala un informante extraoficial de tribunales con acceso directo a las autoridades de la morgue quien descartó una intencionalidad en el extravío. Este dato no es menor ya que encierra buena parte de las intrigas del caso Carrasco. Si las robaron crece la hipótesis de que existe una suerte de conjura para trabar la investigación del crimen. Ya ha habido algunos hechos que están señalando este camino como el cambio en las declaraciones del sargento Sánchez, las nuevas declaraciones de la enfermera subteniente Viviana González quien había dicho que el pantalón que había sido encontrado en el cuerpo de Carrasco era de ella y se lo había prestado a uno de los principales imputados en esta causa el subteniente Ignacio Canevaro.